Ahí en tren, entre y salidos, vea ese. Ah, no, no, vamos a caer a clase. Pero en la parte de arriba, abajo, no. Vámonos, cállate. Un carro, güey. Un carro, güey, un carro. Ah, te la va a aventar. Ah, pero el carro es lo mejor que hay este, güey. En agua, camina bien lento. Ah, no. No, güey, está en verga, el murero ese aquí, güey. Ahí, sí, güey, está atrasado, güey. Ahí, pónganse atrás, güey. Ahí, güey, en esa casa. Arriba, arriba, cuervo. Tiro, tiro, ya, ya están ahí, ya están ahí, ya están ahí. Cuatro, cuatro, cuatro. Tira el C4, tira el C4, güey. Pégaselo, el vato. Atrás. Buena bola, espérate, que pegamos el C4. Corre, 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 güey. Acá, acá, güey, por atrás. Ya sé, güey, por atrás. Quítate ahí, güey, hasta las tapas esas. Se va a pegar ahí, güey. Hasta el picapón va a tronar, güey. Yo creo. Uy. Buena bola, güey. No sé qué hizo el güey, pero bueno, güey, güey. Atrás del banco, ¿no viste? Viste que va a entre la ayuda con el careco y luego mete el otro. Ah, qué. Um. Uh. Gracias.